Primarias 2012 Primarias 2012 Primarias 2012 Primarias 2012 En el camino agarraron otro rumbo De ver el poder como algo De tener más poder De ser dueños del poder Yo creo que la mesa está servida Para que nosotros Al futuro Le pongamos todo Ahora candidato ¿Con qué modelo político va a gobernar? Hay quienes piensan que Enrique Capriles Radóz Es un hombre de derecha ¿Qué modelo político ofrece al país para gobernar? Mira, primero Ese debate entre la izquierda y la derecha Carla Es un debate del pasado completamente Si tuviéramos que hacer alguna Identificación Donde nos sentimos cómodos Lo hemos dicho Somos progresistas Hay gobiernos de izquierda Que son retrógrados Hay gobiernos de izquierda Que son progresistas Me refiero Bajo las calificaciones Las etiquetas Tradicionales Yo no soy hombre De ponerle etiqueta A las cosas Porque creo que las etiquetas Son excluyentes Nosotros queremos un país Donde exista inclusión Sin exclusión Nosotros queremos Que los programas sociales Las misiones Todo lo que significa Que los venezolanos puedan avanzar Sea para todos Especialmente para los más débiles Los que necesitan del Estado No todo el mundo necesita del Estado La persona que tiene Su vivienda Que tiene un empleo Que tiene ingresos Que tiene recursos No necesita del Estado Ahora el que vive En una casa de cartón En cualquier barrio De nuestra Venezuela Aquí donde estamos nosotros Aquí, aquí en este estudio Aquí a 30 minutos 20 minutos Tenemos personas que viven En viviendas de cartón Ahí tiene que entrar el Estado El Estado tiene que entrar ahí Como para abrigar Para proteger Para proteger ese hogar Para darle la oportunidad A quienes viven en ese hogar De tener una vivienda Como lo hemos hecho en Miranda De tener una vivienda De bloque De cemento De cabilla Bien construida Con su techo Con su piso Con su baño Con sus dos cuartos Con su cocina Eso lo hemos hecho En nuestro Estado No es que suene bonito Lo hemos hecho No nos hemos quedado En la promesa Y nos hemos quedado En el discurso De horas y horas Y horas Hablando de un país Dentro de 20 años No, nosotros tenemos Tenemos que resolver Los problemas del país Ahora No esperar 20 años No esperar una generación Sino hacerlo ahora Entonces Oye, yo creo que Que las cosas van Encaminadas a un gobierno De un profundo De una profunda visión Progresista Si yo tuviera que Definirme ideológicamente Siempre lo he dicho O sea, el centro político De nuestro país Está en el centro Pero hacia la izquierda Si tuviéramos que ir A conceptos tradicionales Por la realidad social Que tenemos en nuestro país Cualquier gobierno Que venga En nuestra Venezuela ¿Dónde tiene que poner El acento? Para poder Un país que es más igualitario Un país donde hay Menos desigualdad Es un país Incluso hasta donde La gente Tiene la oportunidad De vivir más años Los países donde hay Menos brechas De desigualdad Son países donde La edad Promedio Es más alta Que los países Donde hay Esa desigualdad Usted ahorita Hablaba De esa asistencia Del Estado A las clases Más desfavorecidas Sin embargo Venezuela Con el petróleo Y con todos los recursos Que ofrece el petróleo Uno de los atajos Para obtener La gracia De buena parte De la población De los más desasistidos Es aprovecharse Y con medidas Absolutamente populistas De las cuales empezamos A ver los resultados En estos días Cuando se permite Construir en zonas Que no se deben Se vienen abajo Esas casas Y los que pagan Los platos rotos Siempre suelen ser Los más desfavorecidos ¿Cómo no caer Usted en la trampa Del populismo? Mira, es que El programa social Debe existir Y no podemos Interpretar Un programa social Por decirte Una beca de estudio Una Un programa Que tenemos en Miranda Que es El uniforme escolar Dale la posibilidad A la madre Que no cuenta Con recursos económicos Para que sus hijos Tengan Sus zapatos Sus medias Su pantalón Su ropa interior Su camisa Su mono Para hacer deporte Nosotros tenemos Un programa Manuel Donde Nosotros La gobernación Paga por completo Esa dotación Y tú dirás Bueno, pero es que Eso pudiera decir alguien Bueno, pero eso es Populismo Bueno, yo creo que Todo lo que desarrolla Capacidad No puede ser considerado Ni calificado Como populismo Ni un programa social Puede ser calificado Como populismo El tema está Cuando tú te quedas Allí Cuando tú Conviertes A la persona Dependiente En su totalidad Del Estado Que es lo que hoy Tenemos Un gobierno que quiere Que todos dependamos De él Y si baja el precio Del petróleo ¿Qué pasaría, Manuel? Si baja Entonces La atención social La medimos En función del precio Del petróleo Entonces No podemos quedarnos allí Y para poder avanzar Necesitamos desarrollar Capacidades Utilicemos el petróleo Lo hemos dicho Y lo vamos a seguir repitiendo Que sea el motor Para dejar de depender Del petróleo Para tener Diversificar nuestra economía Para tener la posibilidad Que en el país haya ¿Cuántos empleos Podemos generar en los campos? En la producción agrícola La producción nacional ¿Cuántos empleos Pudiéramos desarrollar En el turismo? Yo antes El viernes Estaba en El Estado Sucre En Cumaná Oye Yo me imagino Ustedes han ido Alguna vez Por allá Oye Tú me vas a decir Que las playas De esas islas Del Caribe Son más bonitas Que las playas De Monchima Por ejemplo Exactamente No O sea Bueno Ahora todo Ajá Tú me vas a decir No Ahora ¿Qué pasa En las islas del Caribe? Bueno Han desarrollado el turismo ¿Y por qué nosotros No podemos desarrollarlo? ¿Quién ha dicho que no? Entonces No hay nada imposible Ahora El Estado Se prometieron Universidades del turismo ¿Dónde están Las universidades del turismo? Las construyeron Se quedaron en promesa Como muchas de las cosas Entonces El petróleo Veámoslo Para poder desarrollar turismo Para poder desarrollar el campo Para poder tener industria Para poder tener comercio La minería En este recorrido Por Venezuela Llegamos hasta Bueno Fuimos al Callao Tuvimos una oportunidad Hasta un tiempito En el Callao ¿No? En el Callao Que es una zona De la minería De la producción de oro No hay oro O sea Porque entonces Bueno El Estado Dictó un decreto Para acabar con los mineros Y entonces Para que el Estado Tenga control Y ahí está Entonces Ni el Estado lo hace Ni los mineros lo hacen Bueno Pero ahí también Hay un tema ecológico ¿No? Que hay que cuidar Pero puedes hacerlo Sin duda alguna Manuel Tú puedes tener una minería Con respeto al medio ambiente O sea Perfectamente Eso es como que tú me digas Bueno mire Usted no puede caminar Y comer chicle Porque si come chicle Bueno Bota aire Y contamina también O sea Son de verdad A veces Que tú escuchas Las respuestas Y tú dices Oye Es un tema del Estado Querer controlarlo todo Y al final No permite Que el país se desarrolle Entonces Ese es el objetivo A todas las personas Que nos están viendo Ese es el objetivo Que nosotros tenemos Ahora fíjese algo Candidato Hay un sector del país Que ve a Enrique Capriles Radosky Como alguien Que va a llegar al gobierno A hacer una cacería De bruja Y esto básicamente Por lo ocurrido En la embajada El 11 de abril ¿Qué mensaje le da A esas personas Que hoy piensan Que si Enrique Capriles Radosky Llega a la presidencia El 8 de octubre Amanecerá Como quien dice Cortando rabo y oreja Bueno Ni cortando rabo y oreja Cortando rabo y oreja Con la corrupción Con eso por supuesto que sí Porque el país Quiere tener un gobierno Donde la corrupción Sea castigada Donde no exista corrupción En todas las instituciones Aquí hay Aquí literalmente Hay instituciones Donde se agarran Los reales Se lo agarran Hay denuncias de corrupción Salen las personas Y ahí queda Porque pareciera Que es que entonces Hay que acostumbrarse A vivir en un sistema Corrompido Ahí está nuestra experiencia Dice Miranda Carla Venimos de años A conflictos Ahora la conflictividad Para poder pelearse Necesitan dos Ahí No es que había un sector Que peleaba Solo Había un sector Había una confrontación Que hoy el gobierno Quiere seguir alentando Pero una confrontación Entre dos partes Entre dos partes Bueno Una tratando De dejar O sea Quitar a la otra O no reconocer a la otra Cuando el país Tiene que reconocer En democracia Se reconoce Que hay un gobierno Y hay una oposición Y el gobierno Tiene que reconocer A la oposición Como la oposición Tiene que reconocer Al gobierno Ahora no es por el hecho Que pienses distinto Entonces te llevo a la cárcel La situación de abril Y del año 2002 Yo no tengo ningún problema Carla En debatirla No solamente en debatirla Porque el que no la debe No la teme Sino además En términos de que El país todavía Está esperando La verdad De lo ocurrido Y después Con respecto a lo que sucedió Afuera de la embajada No solamente que he ido a juicio Sino además me llevaron A la cárcel Sin ni siquiera Haber sido imputado Yo Creo en un país Sin privilegio Para quienes Ejercemos Funciones Públicas Pero también creo Que quien ejerce Una función pública Por el hecho No militar En un partido No tiene menos derechos Que los demás Entonces El gobierno Convirtió eso En una película Simplemente Para tratar De descalificar Tratar de editar Tú ves el canal Y estos editan Cortan aquí Colocan allá Entonces como para tratar De vender una historia Que no existió Nunca quisieron Que se hiciera justicia Decían por ejemplo Que le había cortado La luz a la embajada Yo no Ahí están las personas Porque nunca Porque nunca Las llevaron Las investigaron Las llevaron a juicio No Fue todo contra Contra mi persona Bueno Aquí estamos igualito Y siempre dando la cara Y siempre vamos a dar la cara Y bueno Yo quisiera Por eso te digo Que otros Que señalan Que han sido señalados Nunca han dado la cara Gobernador Tenemos que hacer una pausa Al regreso Nos gustaría saber Que va a pasar Con toda esa cantidad De empresas De llegar usted El 8 de octubre A ganar la presidencia Que va a pasar Con todas esas empresas Que han sido estatizadas Y más aún Porque esa es una inquietud De la gente Que nos está viendo Que trabaja En muchos de esos bancos Que han sido absorbidos Por el gobierno Que están Tanto bancos Telefonía Etcétera Cualquiera empresa Que usted la mencione Estatizada Que va a pasar Con toda esa gente Hacemos una pausa amigos Y continuamos Con más de esta entrevista Con Capriles Radonsky Que ayer Se erigió como candidato Por la mesa de la unidad ¡Suscríbete al canal!